Diputado Jaime Beltrán del Río, Beltrán del Río. Pequeñas y grandes acciones que cambian vidas y mejoran nuestro entorno. Segundo informe de trabajo. A dos años de camino, acciones que cambian la vida de los chihuahuenses, principalmente a los más necesitados. Ley estatal de madres trabajadoras, jefas de familia. Uno de los compromisos primordiales de campaña se centró en el apoyo irrestricto a madres trabajadoras, jefas de familia. Hoy ya se encuentra en proceso una iniciativa que contempla apoyos para ayudar a las madres trabajadoras, jefas de familia, a cubrir las cuotas de guarderías infantiles. Este es ya un caso de éxito en Ciudad de Lícias y debe ser llevado a todo el Estado. Esta ley contempla escuelas de tiempo completo para que los hijos de edad escolar puedan pasar la tarde en un espacio sano y de convivencia. Donde además de tomar los alimentos, aprendan algún arte o practiquen algún deporte. Y para complementar el apoyo a las madres de familia, se ofrecerán becas de capacitación y posterior apoyo laboral. Así como subsidio para el cuidado de los hijos en condiciones de discapacidad. Esta ley estatal cambiará la vida de madres que se han convertido en el único sostén de su casa, permitiéndoles trabajar y mejorar su economía, ser proveedoras en sus hogares sin descuidar a sus hijos, a quienes podrán brindarles una mejor educación para un mejor futuro. Ley de Remuneraciones para los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua. Esta iniciativa recogió el anhelo ciudadano de muchos años atrás, buscando frenar abusos de funcionarios en sus salarios y prestaciones, así como la falta de transparencia hacia la sociedad en este aspecto. Hoy es una realidad. Esta ley aprobada no solo permitirá transparentar los sueldos y remuneraciones de servidores públicos, ya que deberá publicarse en su presupuesto de egresos los tabuladores salariales, sino que además frenará abusos en su determinación, ya que las remuneraciones de los servidores públicos deberán ser proporcionales a población, presupuesto y responsabilidad por atender. Reformas al Código Municipal para fortalecer la autonomía de los municipios. Se han logrado reformas importantes, tales como la relativa al derecho de alumbarado público, la cual, una vez consolidada en justicia y equidad para los ciudadanos y empresas, solidificarán la autonomía financiera municipal. Asimismo, la reforma que permite a los municipios la inspección y vigilancia de establecimientos que compran y venden cobre, bronce, aluminio, fierro y otros metales de aleación, otorgará transparencia al origen de estas transacciones e inhibirá el robo de los mismos que actualmente es un cáncer social. Ley de Auditoría Superior del Estado Hoy ya se encuentran a un paso de aprobación dos propuestas de reforma que ayudarán a eficientar y transparentar los procesos de fiscalización de los entes públicos. Se podrán revisar avances trimestrales de cuenta pública y se obliga a profesionalizar a los auditores de obra pública. Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Chihuahua Gracias a esta ley, todo ciudadano en el Estado tendrá el soporte jurídico para exigir la reparación de daños en sus bienes e indemnizaciones personales, cuando su salud, su trabajo o sus propiedades han sido afectadas como consecuencia de obras públicas realizadas por el Estado o municipio y tales daños obedezcan a causa imputable a la autoridad. Iniciativas de alto impacto social que fortalecen la autonomía de los municipios. Exhortamos a la Secretaría de Desarrollo Rural y al Gobernador del Estado para que cumpla con las reglas de operación de Zagarpa, las cuales dejan la facultad para que el Estado determine el porcentaje que del programa Activos Productivos deben manejar directamente los municipios. Hasta el 2010 se otorgaban cerca de 40 millones de pesos a los municipios y con el actual gobierno estatal no se ha determinado este porcentaje. Por tal motivo, se ha exigido a Zagarpa que las próximas reglas de operación vuelvan a indicar el porcentaje asignable que deberá ser respetado por todos los estados en beneficio de la autonomía municipal. Con el voto unánime, aprobamos un exhorto para emprender, al inicio del 2013, por parte de los tres niveles de gobierno, un programa de reforestación urbana que involucra la participación de todos los chihuahuenses en cada uno de los 67 municipios. Aprobamos la modificación al Código Civil Estatal que otorga a los ciudadanos la prolongación de la garantía de sus viviendas adquiridas del mercado inmobiliario mediante financiamiento hipotecario. Hoy, afortunadamente, el plazo para ejercer la presión de garantía pasa de seis meses a dos años y lo que es mejor, estos dos años corren a partir de que se detecta el vicio oculto. Una mayor recaudación genera mejores obras. Por eso, el diputado Jaime Beltrán del Río propuso que la recaudación de rentas en Ciudad de Licias contribuya a lograr un cobro más eficiente de adeudos en parquímetros. Logramos un punto de acuerdo para que el gobierno federal incluyera en el presupuesto del 2012 una partida especial para hacer justicia a los exbraceros. Igualmente, se expidió otro punto de acuerdo para solicitar al Estado incluir en el presupuesto del 2012 apoyos al campo enfocados a lograr la seguridad alimentaria. Propusimos también iniciativa que fortalezca la transparencia mediante la disminución del periodo para difundir información pública de oficio. Enviamos un acuerdo para que el Estado otorgara un mayor plazo en trámites vehiculares, incluyendo los descuentos. Hoy es una realidad la reforma a la Ley de Educación para lograr la atención a problemas de conducta de alumnos. Gestiones que dan frutos Cuatro millones de pesos autorizados para el nuevo Centro Comunitario de Laderas del Norte. Gestión realizada por el diputado Jaime Beltrán del Río junto con el alcalde de Delicies, ingeniero Mario Mata Carrasco, ante el gobierno estatal y federal. Entre otras iniciativas de alto impacto social, las mencionadas constituyen solo una muestra de nuestro diario andar por conseguir mejores oportunidades para todos. Como integrante de varias comisiones, el diputado Jaime Beltrán del Río ha sostenido poco más de 100 reuniones con el fin de velar por la correcta aplicación de los recursos públicos, advirtiendo claramente los riesgos del endeudamiento excesivo que puede acarrear por consecuencia la inmovilización de la Administración Pública. Acción responsable. Oficina de Enlace Desde el comienzo de esta legislatura, el diputado Jaime Beltrán del Río puso a disposición de los delicienses su oficina de enlace ubicada en Boulevard Gómez Morín 408. Tan solo en el último año se ha dado atención a más de 3.000 personas en esta oficina. Madres solteras, personas con dificultades para cubrir sus tratamientos médicos, jóvenes con dificultades para cubrir sus colegiaturas, adultos mayores, exbraceros y jubilados. Estos últimos destacan por su frecuencia adultos mayores, tanto exbraceros como pensionados. Y es que a pesar de que el gobierno del presidente Felipe Calderón dispuso el pago total a exbraceros, hay casos de personas que no han podido realizar su cobro, generalmente por la falta de algún documento. A estas personas se les otorga asesoría y se les auxilia con las gestorías pertinentes en esta oficina de enlace. Otra excelente determinación del gobierno del presidente Felipe Calderón es el decreto que permite que los trabajadores pensionados que no ejercieron su ahorro de infonavit puedan recuperar las aportaciones que efectuaron en su subcuenta de vivienda. Sin embargo, para los delicienses, el trámite para la recuperación de estos fondos implicaría varias citas en la delegación de Infonavit ubicada en la ciudad de Chihuahua, así como el uso de Internet y otras tecnologías de difícil manejo para los adultos mayores. Es por ello que el diputado Jaime Beltrán del Río dispuso que en su oficina de enlace se realice el trámite de manera completa hasta que los pensionados reciban el pago de sus aportaciones. Mención aparte merece que la oficina de gestoría del diputado Jaime Beltrán del Río es la única oficina en delicias que atiende estos casos y además lo hace de manera totalmente gratuita. Más por delicias. Además de cumplir con sus labores como legislador en el Congreso del Estado y como gestor en su oficina de enlace, el compromiso del diputado Jaime Beltrán del Río va más allá. Ha llevado los servicios que presta en su oficina de enlace hasta las colonias que más lo necesitan a través del programa Más por delicias. Fomento al deporte Apoyo a talleristas de centros comunitarios para llevar a cabo cursos y talleres, acercar a las zonas más desprotegidas de la ciudad servicios gratuitos tales como asesoría legal, atención psicológica, corte de cabello, atención médica y dental, así como la atención personal del diputado Jaime Beltrán del Río. Por considerar que la práctica del deporte forma carácter y disciplina en los jóvenes, por lo cual es necesario que ellos cuenten con espacios dignos, adecuados para la práctica de su deporte favorito, en este sentido se rehabilitaron las canchas de las colonias Revolución, Infonavit, Nuevo Delicias, El Yaqui, Altavista, Colonia Hidalgo, Infonavit Cielovista, Las Virginias y Santa Fe. Como parte del programa Más por delicias, el diputado Jaime Beltrán del Río realizó la donación de equipamiento a los centros comunitarios de las colonias Morelos, Altavista y Colonia Revolución. En la temporada navideña del 2011, el diputado Jaime Beltrán del Río, a través de su programa Más por delicias, entregó dulces y regalos a los niños de colonias rurales. Además, organizó una brigada que entregó despensas, cobijas, guantes y bufandas a la población más desprotegida durante la época invernal, tratando con ello de hacer un invierno más agradable para estas familias. Este es el compromiso del diputado Jaime Beltrán del Río con los delicienses. Seguir en la búsqueda del bien que la gente desea, de la gente que ama a su país, a su estado y a su ciudad. El bien común. Diputado Jaime Beltrán del Río. El compromiso es con ustedes, gente de delicias. Mi gente. El compromiso es con ustedes,